Desde su familia hasta su pareja, todos fueron alejándose de ella porque no fue capaz de abrirse a los demás y dejarles ver cuánto le afectaba, o mejor dicho, Ida los fue apartando de su vida. Gradualmente ella fue perdiendo la fe en tener compañía. Hay un cambio muy marcado en la actitud de Ida ante la vida. Cuando era joven, era más alegre y despreocupada. Al envejecer, parece jactarse mucho de su estatus de marginada, pero esto parece más un intento por apropiarse de una situación a la cual se siente condenada. Muchas veces cuando sentimos que somos incapaces de remediar nuestra circunstancia, en particular la soledad, comenzamos a verla como si fuera una ventaja o un alivio porque nos ahorramos mucha incertidumbre por las reacciones ajenas y podemos concentrarnos más en nuestras actividades. Tristemente esto es un engaño, fruto de un mecanismo de defensa de nuestra mente para no reconocer que estamos heridos. Por esta situación es que repentinamente las personas solitarias tienen un colapso emocional en un día como cualquiera. Y de hecho ellos mismos van notando que cada vez están más sensibles respecto de ciertas situaciones, pero no se dan cuenta de que tienen todos esos sentimientos de soledad brotando a flor de piel. Al huir de casa, ella tenía muy claro que la maldición la volvía peligrosa. Se arriesgó a resolver el problema sola, pero en vez de buscar alternativas, se dedicó a reprimir lo que sentía y ocultarlo de los demás. Alejada de su familia y de Rain, pero Ida, con el trauma de haber dañado a su padre y perder a Rain, cree que a pesar de todo lo que ha sucedido, tanto Kim como Luz serán capaces de abandonarla sin titubear. Se ve a sí misma como alguien que solo da problemas, que los demás olvidan fácil y que hasta la perjudican sin remordimientos.